Linnus y el arte. Hola, Borito. Una pregunta política. Aquí en Perú existe una excandidata a la presidencia del Perú y ha perdido las elecciones nacionales y ahora se ha unido con Vox. ¿Qué opinas de Vox? Pues opino de una manera... voy a ser muy drástico. No deberían en el siglo XXI existir partidos políticos como ese. No deberían. No deberían de estar los fascistas recuperando fuerzas y recuperándose de algo que teníamos ya olvidado. No, no podría ser. Aquí en España, para que lo sepas, en el Parlamento ya la han liado. Incluso ha habido una señora diputada, que no voy a decir ni siquiera su nombre, bueno, Golona, el apellido, que ha afeado la conducta y ha... digamos que ha puesto en una situación difícil a una informadora, una periodista, que le había hecho una pregunta directa. Están ya, como ocurre con el fascismo siempre, recordad que no hay nada nuevo, ya están en rabietándose, ya están liándola en el Parlamento. Ya poquito a poquito irán comiendo terreno. Es lo que hacen siempre. Y desde luego, lo siguiente es que van a dar soluciones fáciles a problemas difíciles, que es lo que siempre han hecho, y recuperando problemas que ya estaban resueltos, como el aborto, como todo esto. O sea, es decir, no tienen ningún escrúpulo, no tienen ninguna empatía social, y simplemente van al interés de quienes les financian sus fechorías. Sin más. Sin más. No deberían de existir estas formaciones. No deberían. Y desde luego no deberían de ser apoyadas nunca. Nunca, nunca. No deberían de ser apoyadas nunca.